¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Flavio Jiménez. Bienvenidos una vez más a estos videos en YouTube. Por favor, suscríbete, dale like al contenido. Si es que te gusta, déjalo saber con tus familiares, amigos, con tus compañeros de trabajo para que se suscriban acá conmigo en este canal. Bueno, el día de hoy, bueno, no el día de hoy, pero me han preguntado mucho. He tenido videos y he dado conferencias en los últimos dos o tres meses de que la recesión es inminente. Y me dicen, ok, ¿cómo nos vamos a enfrentar a la recesión? Y una de las cosas que he dicho de varias, una es de que tengas acceso al dinero y que cuides mucho tu trabajo. Cuando viene una recesión, es un ciclo, es el ciclo económico. Los intereses suben, ya subieron y van a subir más en estos días, pero los intereses suben y si los intereses suben, tienen menos acceso, menos poder adquisitivo. Entonces la gente no tiene tanto dinero o no sale a gastar tanto dinero. Y si la gente no sale a gastar, el primero que se va a afectar son los pequeños negocios, los pequeños propietarios de negocios. Entonces, si no entra el dinero a los pequeños negocios, lo que hacen es descansar a la gente. Si descansan a la gente, entramos a la siguiente fase que es el desempleo. Y como es desempleo, pues no hay dinero tampoco porque están desempleados. Y este es como un círculo vicioso que tiene que salir en algún momento. Entonces, para enfrentarte a la recesión y saber lo que tienes que hacer, te invito a que te hagas dos preguntas, porque son muy diferentes las respuestas. Pregunta, dos preguntas. Pregunta, cuando se trata de tu trabajo, cuando se trata de tu profesión, ¿eres una persona responsable o eres una persona comprometida? Muy diferente, muy diferente. Porque tú me puedes decir, hay mucho valor en ser responsable. Y la respuesta es sí, hay mucho valor en ser responsable. Pero es tu responsabilidad, ¿no? Es tu responsabilidad llegar a las 8 de la mañana a tu trabajo. Es tu responsabilidad cumplir con ese trabajo que te asignaron. Es tu responsabilidad proveer para tu familia. Es tu responsabilidad pagar los viles. Y si lo haces, y siempre estás bien en eso, ¿no? Llegas a tiempo, trabajas, haces lo que te esperan de ti. Trabajas y vas y pagas tus viles y mantienes a tu familia y eres el proveedor. Puedes decir, y todo mundo te va a aplaudir porque eres responsable. Ahora, ¿cuántas personas tú conoces que son responsables y que nunca hicieron nada? Que nunca crecieron en su vida, que nunca dieron el paso allá. Yo conozco muchísimas personas, no te imaginas, familiares, personas que yo quiero mucho, conocidos, amigos, compañeros de trabajo que son exageradamente responsables, pero no pasan de ahí. Entonces, yo me puse a estudiar y dije, bueno, si son responsables, ¿qué les hace falta? Les hace falta compromiso. Porque la responsabilidad o el ser responsable es porque algo lo tienes que hacer. Si te están pagando, tienes que ser responsable llegar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde y cumplir con las labores del día. Eso es ser responsable. Pero, ¿qué tal ser comprometido? O sea, en una vez me dijo uno, ¿quién es más responsable en un desayuno? Esto les va a gustar. En un desayuno estás comiendo huevos con jamón. Dice, en este desayuno de huevos con jamón, ¿quién es el responsable y quién está comprometido? La gallina por dar el huevo o el cerdo por dar la vida. Entonces, ¿te das cuenta ahí la diferencia entre ser responsable y ser comprometido? La responsabilidad de la gallina es poner huevos. Y tienes un huevo en el desayuno. Pero el cerdo, el puerquito, tuvo que comprometerse con la vida para dar el jamón. Y ese es el meollo del asunto. Una persona, yo creo, que una persona que es responsable, pero si además de eso es comprometido, es una dinamita a estallar para bien. Entonces, cuando se trata de ahorita, toda la vida, pero cuando se trata de la recesión, ¿cómo te vas a enfrentar a la recesión? ¿Cómo vas a poder salir de la inflación que tenemos? ¿Cómo vas a poder empezar a crecer y a tomar ventaja de todas las oportunidades que se vienen ahorita? Tienes que hacerte esa pregunta. ¿Soy responsable o soy comprometido? Una persona que se compromete, lo hace sin que le paguen. Una persona que se compromete, lo hace por sus ideales, por sus sueños, por sus objetivos. Entonces, ahorita, una persona que realmente está comprometido y que quiere cuidar su trabajo, llega antes de las 8 y se va después de las 5. Y no importa que no le paguen ese tiempo extra. Estamos tan acostumbrados a que nos paguen tiempo extra. Una vez, yo miré a una persona muy, muy... Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, trabajé, entre otras cosas, cortando pasto. Y trabajé cortando pasto para una persona, una empresa de jardinería. Y una vez me pusieron a uno ahí trabajando conmigo. Entonces, para que se den cuenta cómo estaba el asunto, 5.25 la hora, ya tiene rato, ¿no? Entonces, me ponen a un compañero a cortar, no sé, estaba un complejo de apartamentos y teníamos que cortar el pasto y podar los árboles, no sé, de unos 20, 30 apartamentos. Pues yo llegué con todo. Llegué con todo a empezar a cortar el pasto y yo venía dejando a mi compañero atrás. Pero vine atrás. Hasta que me alcanzó mi compañero y no me alcanzó trabajando. Me alcanzó porque dejó de trabajar y fue a buscarme. Me dijo, ¡eh, bájale! ¡Bájale! Le dije, ¿por qué? ¿Por qué bájale? ¿Qué pasó? Dice, no, no, no. Dice, lo que pasa es que me estás haciendo ver muy mal a mí. Porque el patrón, el patrón sabe que yo aquí me llevo todo el día. Todo el día va haciendo todo esto. Si tú y yo lo hacemos en mediodía, nos va a dar más trabajo por el otro lado. Este es el pasito de 5.25 la hora. Si nos paga 7, 8 dólares la hora, pues le damos más recio. Dice, este es el pasito de 5.25 la hora. Y me quedé pensando en que esta persona es responsable porque hace su trabajo. Pero no se ha comprometido, no se puso la camiseta. O sea, el cuento es de que esta persona sigue cortando pasto y ahora le están pagando, no sé, 15 dólares la hora, quizá. Pero está comprometido con su trabajo. A toda la gente que mira mis programas de radio, a lo que los escucha, a toda la gente que me mira los videos, a la gente acá conmigo a las conferencias, a la gente que viene a hacerme estrategias y que dicen, quiero hacer algo, quiero crecer, quiero empezar a que el dinero trabajó para mí. Empieza con esto. ¿Eres responsable o eres comprometido? Y como una vez dijo mi hijo, se va a repetir las dos cosas. Imagínate que seas responsable y que seas comprometido. Se acaba el juego, vas a ganar. Yo soy Flavio Jiménez, nos vemos pronto.